¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Que se vea que estamos de fiesta! ¡Eso! 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 ¡Acompañate a la desechada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Ahora! 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 ¡Venga! Y la gente le grita La mejor crayona Para la gerradita Y la trona se muere Así que le toquen ¿De dónde está el grito de la familia II De la familia Francisco? ¿No le hicieron de comer? El grito de la familia Francisco De la familia II Eso Venga y sigue Le bailamos al ritmo de la cama ¡Qué sabor! Conta de la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chuna Todos la conocen con el apodo de Chuna Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción ¡Que gire, que gire la rueda, que gire la rueda! Y la zona de la fuga ¡Eso, eso! ¡Que gire, que gire la rueda! ¡Oh! ¡Gobran bochonada, gente, cuala, iguala! ¡Gobran bochonada, que gire la rueda, que gire la rueda! ¡Me voy, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy! ¡Caminando y... ¡Sí, sí, caminando y... ¡Hándale, sí, sí, caminando y... ¡Sí, sí, caminando y... ¡Sí, sí, caminando y...